Hola a todos Estoy, esto es la Villavicencio Meta, bueno realmente es la vía Puerto López, el departamento del Meta, estamos prácticamente a las afueras de Villavicencio, como unos 20 minutos, 25 minutos más o menos, vía Puerto López y estamos en una finca, en una integración, pues todos los compañeros de la fundación Camino La Esperanza Estamos acá, bueno no todos, pero estamos la mayoría, quiero enviar un saludo a los que no, de alguna manera no pudieron asistir, quiero decirles y de parte de todos mis compañeros y amigos, que los queremos mucho, que los extrañamos y que hoy, pues es un paso más a ser amigos, porque realmente es una integración para eso Te llevo también a las tiendas del 20 de enero, en mi sinceridad ¡Ayúdate! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Entonces y a los que pues obvio que estuvieron aquí conmigo, de verdad muy amables, muy bonito Todo muy chévere, especial pues a los organizadores, a Juan Carlos Valteros y bueno a todos los que hicieron participen También quiero decirles que pues me partieron la torta del bizcocho porque preciso el día de ayer está de cumpleaños Entonces hoy mis amigos como sorpresa me tenían una torta Que los siga cumpliendo al Cristo Jesús Que cumpla uno, que cumpla dos, que cumpla tres, que cumpla cuatro, que cumpla cinco, que cumpla tres, que cumpla tres 20, 15 Bien, 20, 30, 40 ¡Bravo! y pues también que es un momento también de celebrar este momento de encuentro casual pues dio para la integración entonces de verdad los quiero mucho les agradezco todo este bello detalle que han tenido para conmigo seguiremos siendo amigos toda la vida son mis amigos de toda la infancia y sé que en la próxima integración vamos a ver más ojalá sea lo más pronto y entonces pues bueno esperamos que les guste les mando un saludo un abrazo y un beso bueno los quiero mucho a todos